Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo por aquí, por favor te invito a que te suscribas a mi canal y que aprietes la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Hoy en este día te traigo solamente un maquillaje de ojos. Como vieron ya tengo realizado lo que es mi rostro, mis cejas y ya puse todo. Simplemente voy a estar haciendo lo que es los ojos. Para este maquillaje voy a estar utilizando lo que es esta paleta de BH Cosmetics y así es como se mira por dentro. Y para empezar voy a estar utilizando lo que es mi corrector este de Maybelline y lo voy a estar poniendo lo que es aquí en mis párpados y lo voy a estar difuminando con esta brochita. Lo voy a estar aplanando un poquito con mis dedos. Bueno pues y como primer tono voy a estar utilizando lo que es este rojito. Este rojo y lo voy a estar aplicando lo que es de aquí de mi cuenca a toquecitos y luego lo voy a estar difuminando. Y ya está listo. Así no. Voy a usar muy poquitos colores. Para que no se les haga tan difícil. Lo que queremos es lograr un maquillaje super dramático pero a la vez fácil. Como vieron ya tengo ese tono ahí. Ahora lo que voy a estar haciendo solamente es difuminarlo muy bien. Bueno pues ya que tengo ese tono ahora me voy a estar yendo lo que es el negro. Y voy a estar agarrando de a poquito y lo voy a estar centrando lo que es en la cuenca. Y luego con el otro lado de la brochita voy a estarlo difuminando. Como vieron ya no agarré más producto simplemente con lo mismo que tiene. La brochita fui aplicando. Voy a estar aplicando un poquito más con lo mismo que tiene la brocha. Aquí en el área de adentro pegado al lagrimal. Y lo sigo difuminando con la brocha. Así no. Y me voy a estar agresando lo que es a esta brochita con lo que agarré el tono rojo. Y le voy a estar dando sin agarrar producto lo que es aquí arriba para difuminar el negro para que no se nos pierda el rojo. Bueno pues ya que tengo los dos ojos ahora voy a estar utilizando lo que es este corrector de Maybelline. Y lo voy a estar aplicando aquí en mi mano. Y voy a estar cortando mi cuenca. Y así lo voy a estar haciendo. Esto se me hace mucho, muy difícil. Y así lo voy a estar aquí abajo. y aquí tengo más o menos figurada entonces relleno todo lo demás bueno pues ya que tengo aplicado el corrector en los dos ojos me voy a estar regresando nuevamente a la paleta y voy a estar utilizando esta brochita plana y voy a estar agarrando lo que es este mismo tono rojo y lo voy a estar aplicando donde puse mi corrector y lo voy a estar haciendo a toquecitos voy a estar agarrando otra brochita más chiquita porque esta no me está ayudando en nada que va a ser esta verde está un poquito más chiquita que la otra y seguimos depositando ese tono rojo para tapar el corrector bueno pues ahora me voy a estar regresando nuevamente a mi paletita y voy a estar agarrando el tono negro y voy a estar difuminando lo que es todos los bordes de donde marqué mi cuenca ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a estar utilizando esta paleta de la marca de Belle Decoration de Glitters ahí están los glitters y voy a estar utilizando lo que es este glitter rojo pero primero voy a estar aplicando lo que es este primer de glitter en el párpado y luego voy a estar colocando los glitter ahora voy a estar utilizando esta brochita y voy a estar poniendo los glitters en todo mi párpado móvil donde puse el rojo estos glitter no necesitan primer para el glitter pero yo le puse para que se adhieran mejor al párpado bueno pues estas son las pestañas que voy a estar aplicando de la marca Salon Perfecto estas son Medium Curve Natural Leaf las voy a estar aplicando y voy a estar retocando el resto de mi maquillaje y ahorita regreso bueno pues ya que retoqué un poco mi maquillaje y puse las pestañas voy a estar regresando a esta paleta esta y voy a estar utilizando lo que es el tono negro y voy a estar poniendo un poquito lo que es en la parte de abajo de mis pestañas inferiores y con la misma brocha voy a estar utilizando otra vez lo que es el tono rojo este para difuminar lo que es el tono negro voy a estar retocando mi iluminador que es este de la marca de Watson White voy a estar retocando lo que es también mi rubor y voy a estar aplicando este de la labial voy a estar poniendo lo que es este de la marca Amos y y bueno pues así es como quedó este maquillaje ahí ignoren mis pelitos estos que tengo chiquititos espero que les haya gustado si te gustó por favor regálame un dedito arriba y por favor si eres nuevo te invito a que te suscribas a mi canal y que aprietes la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo un video y de aquí nos vemos hasta la próxima y bye bye chau